¿Qué es la tensión política? Y tuvimos la suerte de que nos atendió y accedió a la entrevista un histórico del peronismo, me refiero y le doy la bienvenida a Carlos Kunkel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo anda Carlos? Para los que escuchan, yo soy de los que creen que Carlos Kunkel, como otros, es testigo, protagonista y confidente de la historia política del último medio siglo, por lo menos. Adelante, Carlos, ¿cómo anda? No me arras, no me arras. ¿Cómo anda ustedes? No me arras, pero me arras, yo entero, ¿eh? Seguro, seguro. A mí me vino esta semana a la mente, en algunas oportunidades, algo que decía el general Perón, ¿no? Fue un poco irónicamente que decía, como los gatos, parece que nos estamos peleando, pero en verdad nos estamos reproduciendo. ¿Será algo de eso lo que viene pasando, Kunkel? Bueno, vamos por partes. O aún con Cristina o con esto, con lo necesario, y planteamos las razones y las medidas a corregir, y entendíamos las razones para que se aceptara o no la corrección. Pero resulta que ahora, cuando desde el Parlamento alguien plantea una cuestión de incidente con respecto a algunos aspectos de la gestión del presidente, parece que querrían que volviéramos a los tiempos del 2014 en Francia, el presidencialismo absoluto. ¿Cómo se va a pensar que no puede haber debate político en un gobierno de coalición, donde además el peronismo ha tenido su... ha sido un factor central? Porque son todos peronistas, el peronismo ha tenido un protagonismo especial en el sector electoral. Así que, por eso no me preocupo tanto. Y la crisis tan desesperante, bueno, no es tan así. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, en dos oportunidades, por lo menos que yo recuerde, se suspendió el funcionamiento de toda la administración nacional, federal, porque no aprobaban los presupuestos, entonces tuvieron que cerrar todas las oficinas. Y no nos había dicho señal de que aquí se rompa la vestidura, diciendo que se iba a pasar en el mundo. Se discutía en esas situaciones que es preferible que no se cedan, pero es que si tienen que se ceder, es bueno que se cedan para recargar la sociedad. Por otra parte, evidentemente, las medidas tomadas han demostrado que están desacertadas, no eran las observaciones que algunas hacíamos a través de las que considerábamos salir de nuestro movimiento, que si no están hablando de clima. Porque las medidas que se tomaron iban en la dirección de los solicitados, solicitaban forma efectosa, intentando lo que queríamos más oportuno, justo y innecesario. Está bien. La primera pregunta que le quiero hacer, voy a tratar de llevarlo un poco a las alturas de su capacidad. ¿Cómo ve la relación de esfuerzos en Argentina, en este nuevo gobierno del frente de todos, después de un año de pandemia? Digo, ¿qué tan fuerte, qué tan débil? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero y principal, es un gobierno de la coalición, pero en distintos sectores del peronismo, prácticamente puede haber compañeros en una provincia o en algún lugar que proviene del campo nacional, pero no del peronismo. Pero en la mayoría proviene del peronismo. Así que los objetivos finales que todos buscamos, hay una coincidencia apenas, seguramente. Puede haber diferencias de noticias en cómo enfrentar algunos aspectos de la colectura, y es lo que ha sucedido en este caso. Pero bueno, hoy se ha anunciado que la dosis de dólares que enviamos al económico internacional, no va al banco central, sino que directamente se va a afectar a inyectar dinero para dinamizar la economía. Cosas que es una forma mucho más flexible de poder cumplir después con el pueblo argentino en primer lugar, y con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores en segundo lugar. Porque primero vamos a cumplir con el pueblo argentino, porque por eso nos han votado. Sí, yo le quería preguntar por el tema del resultado de las elecciones del domingo pasado. Hay muchos que opinan que mucho del voto kirchnerista y peronista se refleja en aquellos que no fueron y que no se expresaron en las urnas. Es decir, que decidieron no ir a votar para no votar en contra. ¿Usted lo ve posible, lo ve factible que esto pueda haber sucedido? La realidad es la que demuestra eso. Mire, el tercer cordón del conurbano managense votó el 60, 61, 62% de los votos nada más. Tomamos el ejemplo de La Matanza, un municipio que tiene sectores en el primer cordón, sectores en el segundo y sectores en el tercer cordón, porque es muy alargado, alejándose de la capital, además de tener dos millones de habitantes. En Ramos Mejía votó el 75% de los ciudadanos. Si no se le captaban las redes en el fondo de La Matanza, votó el 70%. Quiere decir que, si se plantea que hay que... Le voy a contar la cuestión en estos casos. Están los espinólogos que dicen que hay que moderar el discurso peronista para tratar de captar sectores de la clase media que no nos han votado. Yo respeto la voluntad de los sectores de la clase media que no nos han votado. Que no van a votar, porque están convencidos de que, bueno, por las razones que fueran. La alianza del PRO con sus amaneces radicales no tuvo más votos que los que tuvo en el 19 o en el 17, significativamente por lo menos nosotros tuvimos mucho menos votos. Pero esos votos no se volcaron hacia la alianza de Macriza y Radical, sino que se quedaron en su caso. Y lo dio con conocimiento de la clase. ¿Por qué? Porque no logró decirse de... No me dedico de eso de todo lo que decíamos y sostenemos que fue de una realidad, de que el Estado, cuando lo asumimos en el 2019, estaban desarticulados los ministerios, se han regalado paralizado la obra pública porque se había atrasado muchos pagos, y soltaron ministerios estratégicos. Y eso, para estar lo dicho, estaba muy bien. Pero el tema es que todo el esfuerzo hecho, que fue muy grande para construir el testigo del Estado de Controlado, para que funcione, para que se pudiera aplicar el plan de vacunación más grande de nuestra historia contra los partidos opositores que impulsaban las marchas contra antivacunas, anticuarentenas, y todo lo que fuera para que la situación fuera más desastrosa. Eso estuvo muy bien. En la negociación con los acreedores internacionales, el subsidio de los sectores más necesitados. Pero evidentemente, la respuesta de los sectores de la gente más humilde, y que es esta, digamos, parte de nuestro centro de vida política, fue que no les resultó suficiente y es comprensible. Después de cuatro años de pandemia amarilla, y un año y medio de pandemia por coronavirus, la situación es más fácil para algunos de nosotros de clase media. Si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos, si agarramos algún gasto, e ir tirando hasta que se aclare. Y para los que están viviendo siempre al borde de una situación de emergencia, y de una actividad muy orgullosa, incumplida. Pero bueno, nosotros aquí no somos sociólogos, con todo respeto a comercio y la profesión, no opinamos. Cuando nuestro votante, nuestra ciudadanía, nos dice que no está conforme, no hay que entrar a hacer la explicación, no hay que entrar a dar las soluciones a los problemas que tienen. Por eso digo, primero, poner todo el esfuerzo como se va a poner ahora, multiplicar el esfuerzo que se viene haciendo, para poder garantizar las necesidades básicas de nuestro pueblo y de aquellos sectores que se han sentido desalentados y no convocados con las fuerzas históricamente hacia el peronismo. El sector electoral de noviembre va a ser muy importante y vamos a hacer todo lo posible que sea el mejor que se pueda lograr. Pero para nosotros lo fundamental, para mí personalmente lo fundamental, es que tenemos la obligación de cumplir con aquellas cuestiones que son la esencia y la razón de ser del peronismo. para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, especialmente los más necesitados. Está bien. Carlos, es interesante saber que logra focalizar en un aspecto de gestión la naturaleza de un resultado electoral. Ahora, la pregunta que a mí me queda es si hubo una, como lo planteó la carta de la vicepresidenta, una cuestión vinculada a aquella definición primaria de primero los últimos y este resultado como que algo no ha ocurrido, algo no ha funcionado en este tiempo, ¿verdad? Bueno, discutir reunión por reunión una situación de discusión de intercambio de medidas políticas no es generalmente lo más apropiado, ¿verdad? Por lo menos para mí. El rumbo general había que profundizarse en estas medidas y eso es lo que se va a hacer a partir de ahora. Había compañeros que asistían funciones de ministros que a todos se les agradecen los servicios prestados pero que no parecen haber sido necesariamente dinámicos como para solucionar el tema. Por si no fueron para la cobertura que atravesamos pero ahora es necesario otro tipo de dinámica y que ahora nosotros ponemos fondos suficientes para ello y se ponen las personas que sean más adecuadas. En los gobiernos democráticos y republicanos las puestas no son ni hereditarias ni perpetuas. Hay que ir adecuando las respuestas a las necesidades y a las correnturas y a la realidad que tenemos que aportar en cada momento. Se ha hablado mucho esta semana también luego del resultado y sobre todo en las redes sociales que es un ámbito también de debate político sobre la recuperación de la épica que tuvo el kirchnerismo en el 2009. Que perdiendo una campaña o una elección intermedia logró revitalizarse. ¿A usted cuál le parece que son las cuestiones que hay que revitalizar hoy para formar una épica que creo que va entre la unidad y también una dinámica de políticas sociales? ¿Por qué lado lo encararía ese tema? Yo creo que el primero principal da respuesta a las necesidades más recuciantes que evidentemente no se ha podido hacer hasta ahora y poner los recursos suficientes. No digo que antes se soñe el gabinete. Digo que a partir de este momento, de esta realidad, hay que orientar más fuertemente los recursos. A sostener la expansión y la recuperación del empleo de la producción industrial, que ya ha sido de nuevo a un buen nivel y se desarrolló. A sostener la producción agrícola y ganadera que se ha exportado. Este año es el año que más ha exportado el sector agrícola y ganadera en el pueblo argentino. Así que para el mundo estamos funcionando en este aspecto. A pesar de los líquidos históricos pero bueno, el que no vea la mamá y el que no apana su piel dice bueno, los cafardos ya tuvieron cuatro años de pandemia amarilla y se acabó. Ahora bien, tenemos que estar los que nos ayudamos a recopilar el tejido social, el tejido productivo y hacia adelante. Y yo no hay que ponga el acento de la pérdida de votos en nuestro aspecto. Digo que a nivel de los millones de votos o de los cientos de miles de votos, esa es la principal razón. Bueno, la falta de sentido ético. Primero, la falta de satisfacción de algunas necesidades judiciales en parte producto por la situación que atraviesa la Argentina y el mundo de la pandemia. Pero además, hay que darle respuesta y darle sentido de producción ética como usted lo dijo bien, al sentido de la participación política, la movilización y la lucha por el diario que nosotros portamos. Muy bien. Bueno, Carlos Junque, la verdad que le agradecemos muchísimo el haber participado en este programa. Un fuerte abrazo, muchas gracias y saludos a ustedes con las ocho y a todos los oyentes.